No se pierdan el día de mañana Premio Lo Nuestro, yo soy Maite Perroni y ahí estaré para todos ustedes y muchos artistas más. Sí, mañana voy a disfrutar junto con tantos artistas y tantos compañeros el poder estar en este escenario, pero ahora desde el otro lado, compartiendo el poder disfrutar de los logros de todas las personas que forman parte de esta industria y que nos siguen llenando de música y nos siguen llenando de momentos que nos hacen vibrar, bailar, cantar, reír y mañana es una noche para celebrar, así que estaremos aquí y bueno, feliz de poder ser parte de la conducción de los premios. Ya, ya está todo listo, ya está todo listo, ya mañana ya irán viendo cuáles fueron las elecciones de la noche, qué fue lo que se decidió utilizar, pero estoy muy contenta, estuve trabajando con mi stylist, con Dani Reyes y ya junto con ella y todo lo que hizo se lograron cosas lindas, así que espero que les guste. Pues yo creo que cuando ya encuentras un equipo en el que puedes confiar, puedes estar tranquilo y saber que al final las cosas van a estar bien y en este caso es así, entonces estoy contenta y estoy tranquila, ya está todo listo, así que ya nada más es que llegue el día y poder utilizar cada una de las elecciones que se hicieron. Sí, es un año en el que he estado trabajando varios temas, desde el año pasado tuve la oportunidad de ir nuevamente a varios países a hacer promoción de mi música, me acaban de dar un disco doble platino de Loca, un disco de oro con un tema que se llama Como Yo Te Quiero, estrenamos Boom Boom Dale Dale, tuvimos el lanzamiento hace dos semanas de una canción que se llama Love, pero eso solo fue de forma digital y tenemos algunas otras dos canciones sorpresa por ahí que vienen, mientras tenemos listo el siguiente sencillo, así que sí, vienen varios temas. Así es, es una película que se llama Doblemente Embarazada, la filmamos a finales del año pasado y bueno, esperemos pronto tener fecha de estreno para poder realmente compartir el trabajo que hicimos y es una película muy divertida, es una película que creo que va a hacer que la pasen bien. Me parece que es increíble que México pueda seguir dejando pues huella, creo que es importante que nos sintamos orgullosos de todo lo que se va logrando y de que la verdad nunca me dejo de sorprender de todo lo que México puede lograr, así que le deseo lo mejor en su noche.